Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna Quisiera pegarme unas alas y en una cornisa Soplar una dulce balada que esparza la brisa Quisiera viajar al pasado de cierta muchacha Que andaba de noche elvedado, liviana y borracha Quisiera posarme en su vida y allí convencerla Para que con menos heridas hoy pudiera verla El dolor que no cure en los ángeles Ojalá que no pueda volver La canción que no canten los ángeles Solo el viento la puede saber Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva Que hundió con un puño impotente Tanta iniciativa Quisiera ir allí con las cruces del tiempo perdido Y hacer un camino de luz Y hacer un camino de luces sin odio ni olvido Y hacer un camino de luz El dolor que no cure en los ángeles Ojalá que no pueda volver 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 Un simple mortal que se juega abismo y abismo Y antes de darle al perchero mis alas de atrezo Quisiera dejar como fueron certeza y progreso El dolor que no pudren los ángeles Ojalá que no pueda volver La canción que no canten los ángeles Solo el viento la pueden saber El dolor que no pudren los ángeles Ojalá que no pueda volver La canción que no canten los ángeles Solo el viento la puede saber El dolor que no pueda volver El dolor que no pueda volver